Nancy Ugarte, oficial regional para Acción Humanitaria de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, recomienda que en esta temporada alta del invierno en las comunidades, así como en las ciudades, se debería de aprovechar las bondades del invierno para la implementación de la cosecha de agua. En lo que es el sector de este agro se pueden hacer lo que son las cosechas de agua que pueden servir para lo que son los riegos de los diferentes cultivos. Porque, bueno, tenemos que esta lluvia de repente son intensas en un corto periodo de tiempo y lo que pasa es que el agua, si no la aprovechamos, va a fluir, va a haber una escorrentía superficial, no se va a infiltrar lo suficiente, especialmente en aquellas zonas que no tienen suficiente árboles o que han sufrido deforestación o que tienen cultivos que no son rotativos. Es decir, que por ejemplo solo siembran de maní o que solo siembran frijoles o que solo siembran maíz. Si no hay esa rotación de cultivo, el suelo puede estar bastante débil, bastante deforestado y esto incide en lo que sería la capacidad de absorción que tenga el suelo. Entonces es importante que logremos aprovechar el agua de lluvia que cae para lo que serían las labores tanto en la parte agrícola, pero también pueden ser utilizadas en la parte doméstica. Ugarte también recomienda evitar tirar basura a la calle. Se ha visto que cuando las personas tiran la basura a la calle o van en el vehículo y la lanzan fuera de la ventana, pues esto se va acumulando y hace que lo que son los tragantes o que son también se acumulen, que en los cauces también las rampas se saturen y el agua se deporte. Entonces todos tenemos que contribuir a que el agua pueda fluir por estos canales. Sabemos que las grandes corrientes de agua son bastante fuertes, pero si todo el espacio por el cual el agua va a fluir está saturado de basura, pues va a ser muy difícil de que pueda evacuar y lo que va a causar es que se desborde y afecte pues lo que son las zonas bajas y también en algunos casos viviendas que se encuentren bastante cerca a esto. Noticias 12, Darlen Tellez.